Otro día marcado por hechos de interés que lo registramos en Paso Noticias. Con la estrategia SPA versus Habilidades para la Vida, la Alcaldía de Paso, a través de la Subsecretaría de Convivencia y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, continúa visitando los establecimientos educativos del municipio para prevenir el consumo de estupefacientes y la violencia en entornos escolares. Bueno, la estrategia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas elaboró específicamente una propuesta pedagógica que está encaminada no solamente a prevenir lo que es el tema del consumo, sino a prevenir cualquier tipo de pauta disfuncional que existe en la familia. Una pauta disfuncional es una forma de comportamiento, digamos que está mal y que afecta de una u otra forma la estabilidad emocional de estos jóvenes, como lo vemos hoy en día, lastimosamente en el departamento de Nariño, más específicamente en el municipio de Paso, han existido o se dan acontecimientos supremamente difíciles en las conductas que vemos con los jóvenes. Y precisamente por eso el trabajo que nosotros realizamos en la Secretaría de Gobierno, no solamente está enfocado a trabajar con los estudiantes, es para trabajar con todas las familias dentro de las instituciones educativas, porque pensamos que es la mejor manera de prevenir este tipo de situaciones. Se está haciendo un trabajo muy importante, tanto con estudiantes, padres de familia y docentes, tratando de prevenir el consumo y todo el daño que hacen las drogas a nuestros estudiantes. La formación integral es responsabilidad no únicamente de las instituciones, es una responsabilidad en primer lugar de las familias. Y qué importante este proceso que se haga con la formación a padres de familia, a los estudiantes, para que tomen conciencia que después de esta pandemia es importante comprometernos todos en procesos formativos que permitan salir adelante con nuestros estudiantes. Es algo de mucha importancia y que bien que la Administración Municipal se esté preocupando en nuestra ciudad de San Juan de Pasto por realizar esta, desplegar, realizar esta serie de actividades en todos los planteles educativos, que si bien es cierto, pues fortalecen el tema del conocimiento, el tema de la educación, y prácticamente nos ayudarían a mitigar todos aquellos comportamientos contrarios a la convivencia, aquellas actividades que si bien es cierto, pues influyen mucho en el tema de, hablemos lo general, prácticamente en el tema de seguridad, en el tema de convivencia.